Mucha atención a esta historia, un hombre al parecer bajo los efectos de alucinógenos mantuvo como rehena a una mujer a quien amenazaba con un bisturí. Catalina Gómez conoció la historia, ¿qué fue lo que pasó? Catalina, buenos días. Hola Mónica, el caso fue impresionante, por lo menos así lo revelan las imágenes. Esto ocurrió en las últimas horas en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Van a ver ustedes el video donde una mujer, espesa de un hombre con problemas psiquiátricos, que llega a un establecimiento comercial, a un supermercado, allí la retiene y la amenaza con un bisturí durante varios minutos. La comunidad, la gente que está cerca, obviamente llama a la policía y intenta persuadir a este hombre, que por sus condiciones psicológicas, por supuesto, no atiende a ninguna de los llamados de la comunidad que está ahí cerca. Y bajo toda la presión y todo este estrés que se vivía en el momento, pues la policía logró actuar. En el video también se observa que uno de los patrulleros que se encuentra cubriendo este hecho, está en la parte de atrás del supermercado y en minutos, en cuestión de segundos, acerca a estas dos personas, al hombre que tiene problemas psiquiátricos y que tiene a esta mujer amenazada con un bisturí, los empuja y finalmente esto se soluciona, pero la policía más adelante estará revelando detalles de quién es este sujeto, en qué condiciones llega este supermercado y por supuesto hablaremos también con la víctima. Otro de los hechos que les vamos a comentar aquí también, pero tiene lugar en el municipio de Fusagasugá, estamos en la policía de Cundinamarca, donde se revelan detalles de la captura de un hombre que se hacía pasar como miembro de un bloque de las FARC para cometer todo tipo de extorsiones, fue capturado minutos después de haber recibido un paquete que tenía presuntamente 35 millones de pesos. En video también quedó registrado este hecho, donde se da, digamos, la captura del hombre y también la persecución por parte de los uniformados. Y está con nosotros el coronel Flavio Mésal, es el comandante de la policía de Cundinamarca. Coronel, muy buenos días, quién es este hombre y cómo se da la captura, o por lo menos se llega a este momento. Bueno, es una captura importante, hacía parte de una organización denominada Los Mitómanos, dedicados a la extorsión en esta parte del departamento, Fusagasugá, Pandi, Cabrera. Se logra la captura luego de un plan de entrega en que supuestamente se estaba entregando 35 millones de pesos de parte de sus víctimas. Hay una intención de reducción de parte de los policías del GAULA. Esta persona intenta huir a bordo de un vehículo, de acuerdo con la información que tenemos prestado, pero gracias al plan cuadrantes, al plan candado, se logra la captura de esta persona de manera muy oportuna y de manera muy eficiente por parte de nuestros policías, tanto del GAULA como la policía del cuadrante, en el municipio de Fusagasugá. ¿Hace parte de esta campaña que lleva la policía Yo No Pago Yo Denun? Sí, por supuesto. El denominado plan choque contra la extorsión, en lo que va corrido de estos meses, en el departamento de Cundinamarca, ya hemos desarticulado cuatro organizaciones dedicadas específicamente a la extorsión, con más de 13 capturas. Muchísimas gracias, coronel. Esta es la información desde el comando de la policía de Cundinamarca. Como les decíamos, más adelante les tendremos a ustedes también los detalles de lo ocurrido en la localidad de Bosa en las últimas horas.